Bienvenidos y bienvenidas a su canal AyudaExcel y Word. Les habla Marcelo Garzón y en esta clase vamos a aprender a hacer el siguiente formulario. Tenemos este formulario el cual cuando lo ejecutamos nos aparece en una etiqueta la fecha actual en la parte de arriba y podemos filtrar en Textbox y ComboBox tanto el mes como la fecha y el año. En esta clase vamos a aprender a hacer este formulario. Muy bien, les voy a dejar esta hoja en la descripción del video para que la puedan descargar con estos datos. Vamos a ir directamente al entorno de Visual Basic y vamos a borrar este formulario. Vamos a decirle que no lo vamos a guardar y vamos a empezar desde cero. Muy bien. Lo primero que debemos tener activado es la ficha desarrollador. Para las personas que no tengan activada la ficha desarrollador o no sepan cómo hacerlo en la parte de abajo de la descripción del video o acá arriba les voy a dejar el video cómo activar esta ficha programador para que podamos entrar a la edición de Visual Basic y crear nuestros propios formularios. Muy bien, ya teniendo la ficha desarrollador activada vamos a entrar a Visual Basic. Vamos a ir a esta opción donde dice insertar un user form. Lo insertamos, lo ampliamos desde esta punta con clic izquierdo sostenido. Vamos a seleccionar en el cuadro de herramientas la etiqueta. La A mayúscula que es la etiqueta. La vamos a estirar y vamos a ir a acá donde dice font a cambiar la letra un poco más grande en negrita y le vamos a dar un valor de 36. Le damos a aceptar. Vamos a quitarle el transparente de la parte de atrás. Seleccionamos la opción back style y la cambiamos por transparente. Y vamos a cambiarle el nombre en caption por label 1 a fecha actual. Luego vamos a ir hasta el final y lo vamos a centrar en textalign. Lo acomodamos un poco por este lado. Y luego vamos a insertar tres cuadros de texto. Damos clic. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido y lo estiramos hasta donde sea necesario. Insertamos otro. Y el tercero. Vamos a dejar sostenido la letra control y seleccionamos los tres combo box. Y vamos a cambiarle el tamaño por 30. Luego vamos a insertar tres cuadros de comando. Lo mismo seleccionamos con clic izquierdo. Estiramos. Vamos a seleccionar y colocamos el otro. Y finalmente el tercero. Ya tenemos los combo box. Lo mismo vamos a dejar la tecla control sostenida. Seleccionamos los tres y le vamos a dar un valor de 30. Para que queden todos iguales. Los centramos. Y ahora vamos a darle un color o un mejor aspecto a este formulario. Vamos a ponerle un color. Vamos a seleccionarlo. Y nos vamos a ir donde dice pack color. Vamos a paleta. Y seleccionamos cualquier color. Ya tenemos este mejor aspecto para nuestro formulario. Ahora con la tecla control vamos a seleccionar tanto los text box como los combo box. Para darles el mismo tamaño y letra. Vamos a cambiarlo acá donde dice font. Y seleccionamos los tres puntos. Cambiamos taoma por cambria. Y le vamos a dar en normal y un valor de 18. Le damos aceptar. Y luego vamos a centrarla. Bajamos a text align. Y le damos en center. Seleccionamos. Y vamos a probarla a ver como nos está quedando. Muy bien ya tenemos el formulario. Vamos a llenar los datos en los combo box y los text box. Vamos a empezar dándole clic al formulario para entrar a la edición. Damos doble clic por fuera. Y se nos activa la edición. Vamos a cambiar este evento de clic. Que cada vez que demos clic. Vamos a cambiarlo por cada vez que inicie el formulario. Entonces borramos clic. Y vamos a colocar este código que es initialize. Que significa que cada vez que nuestro formulario inicie. Haga el siguiente evento. Vamos a dar clic acá abajo para ingresar el siguiente código. Muy bien aquí le estamos dando la orden. Que el label 1 le demos un formato con la fecha actual. Y entre comillas le estamos colocando que nos de el mes, el día y el año. Recuerden que cada una de estas letras corresponde al mes, día y el año en inglés. Month, Day y Year. Vamos a colocarlos todos a la vez. Para que cada vez que inicie el formulario. Nos de esta misma fecha. Para la etiqueta que hemos insertado. Y ahora vamos a insertar este otro código. Acá en este código le estamos dando la orden al label 1. Que todo lo que se escribe allí lo pase a mayúscula. Este Ucase es el código para que todo lo que nosotros escribamos en cualquier textbox. O cualquier cuadro sea en mayúscula como lo podemos observar. Vamos a probarlo. Acá vemos que es la fecha actual. Noviembre 26 de 2023. Y si vemos el calendario es la fecha actual. Muy bien vamos a cambiarle el nombre a este formulario. Vamos a colocarle acá donde dice name. Vamos a colocarle fecha actual. El nombre debe ser todo pegado para que pueda surtir efecto. Vamos a colocarle en fecha actual 2. Luego vamos a cambiarle acá en donde dice caption. El nombre que aparece en la parte de arriba que es fecha actual. Este si lo podemos separar. No hay ningún problema. Vamos a probar si ya nos está dando bien. Ya tenemos aquí la fecha actual. En la etiqueta que hemos insertado. Ahora vamos a insertar el siguiente código en el primer textbox. En donde nos va a traer los datos que tenemos guardados en esta hoja. Tanto los meses, los años como la fecha. Vamos a colocar los meses acá donde dice enero. Debemos tener muy en cuenta la casilla donde van los datos. Por ejemplo los meses van desde la casilla B3 hasta la casilla B14. Los años van desde la casilla C3 hasta la C33. Y la fecha va desde D3 hasta D368. Vamos a bajar todo y vemos que es hasta la casilla D368. Entonces estos datos los deben tener muy en cuenta para escribir el siguiente código. Vamos a empezar con los meses B3 hasta la casilla B14. Si quieren la pueden anotar en un papelito para que la puedan escribir. Seleccionamos el textbox. Vamos a insertar los códigos en cada uno de estos textbox. Vamos a darle doble clic al formulario para entrar a la edición. Vamos a insertar el código para que nos filtre la fecha, la fecha actual, el mes y el año. Y vamos a darle el siguiente código. Para el textbox 1 le vamos a dar el formato actual del mes. Entre comillas vamos a escribir las 4 M's. Y vamos a colocarle también el código en donde nos lo convierte todo a mayúscula. Recuerden que Ucase convierte todo a mayúscula. Vamos a probarlo. Muy bien, ya tenemos listo el textbox 1. Vamos a seleccionarlos todos dejando la tecla control sostenida. Y vamos a cambiarle el estilo de letra. Vamos a ir a Font y le vamos a cambiar Taoma por Cambria. Y le vamos a dar un valor de 18. Le damos a aceptar. Bajamos hasta el final. Y en TextAlign vamos a darle que nos los entre. Vamos a probarlo. Ya tenemos acá el mes de noviembre. Ahora sigue las otras opciones. Antes de continuar vamos a colocar acá en la parte de arriba unos títulos. Vamos a colocar varias etiquetas. Acá por ejemplo vamos a cambiarlo aquí en Caption. Y vamos a colocar el mes. Vamos a cambiarle el font. Lo colocamos en negrilla y le damos un valor de 18. Vamos a bajar y lo vamos a centrar. Vamos a quitarle este fondo y lo ponemos transparente aquí en Backstyle. Y le colocamos transparente. Ahora vamos a copiarlos y los vamos a pegar en cada uno a modo de títulos. Y los vamos a ir cambiando. Seleccionamos el de acá y lo vamos a cambiar por fecha. En Caption vamos a cambiarlo por fecha. Y este último en Caption vamos a cambiarlo por año. Vamos a probarlo. Vamos a centrarlos. Ya tenemos acá el mes, la fecha y el año. Ahora vamos a insertar el código para este Textbox 2. Aquí tenemos el código del Textbox. Lo mismo el formato. Lo único que cambia es que vamos a adicionar el Slash. Y le vamos a colocar el día también. Vamos a probarlo. Ya tenemos aquí noviembre 26 separado por Slash en el Textbox 2. Y ahora vamos a insertar el código en el Textbox 3. Recuerden amigos que estos códigos los voy a dejar en la descripción del video para que los puedan copiar y pegar. En el Textbox 3 es lo mismo. Simplemente vamos a cambiar el año. Y vamos a colocar también que lo convierta a mayúscula. Vamos a probarlo. Ya tenemos aquí el mes, la fecha y el año. Ahora vamos a hacer lo mismo para estos Combo Box. Vamos a volver a la edición. Recuerden que todo lo que nosotros estamos trayendo a estos Combo Box y los Textbox es alimentado de esta lista. Que está en esta hoja. Vamos a cambiar esta hoja. Vamos a darle clic derecho. Y la vamos a cambiar por datos. Ahora vamos a filtrar la fecha. Vamos a estirar un poco acá esta parte. Y vemos que va desde D3 hasta D368. Volvemos a la edición. Seleccionamos el Combo Box 1. Vamos a centrar esto por acá un poco. Y vamos a entrar de nuevo en la edición. Y vamos a escribir. Vamos a separar acá un poco. Y vamos a escribir el siguiente código. Muy bien. Al igual que la parte de arriba de los Textbox. Acá tenemos ya es el Combo Box. Con formato de el mes. Recuerden que es el mes. Las cuatro M's. Y que lo convierte también a mayúsculas. Acá tenemos el mismo formato. Mes y día. Y por último el año. Recuerden el mes. En el Combo Box vamos con el mes y el día. Y en el Combo 3. Vamos con el año. Y lo convertimos todo a mayúsculas. Vamos a probarlo. Ya tenemos acá las fechas. Ahora tenemos que filtrarlos en esta parte de acá. Tenemos el mes, la fecha y el año. Ahora vamos a filtrar en cada uno de estos la fecha alimentada de esta base de datos. Empezamos con el mes. Lo seleccionamos. Vamos hasta abajo donde dice Grow Source. Vamos a seleccionar esta opción. Y recuerden que estos datos vienen de la hoja que se llama Datos. Y que va desde la celda B3 hasta la celda B14. Seleccionamos. Volvemos a buscar Grow Source. Seleccionamos Grow Source. Y vamos a colocar el nombre de la hoja. Datos seguido del signo de admiración. Y colocamos B3, dos puntos, B14. Seleccionamos el formulario y le damos play para probarlo. Ya tenemos aquí filtrados los meses. Como pueden observar podemos filtrar cualquier mes del año. Ahora vamos a escribir el código para el combo box 2 que es la fecha. Recuerden que está en la casilla D. Desde la D3. Recuerden que deben copiarlo para que estén seguros hasta donde va. Hasta la casilla D368. Volvemos a la edición. Seleccionamos el combo box 2. Bajamos y buscamos la opción Grow Source. Y vamos a escribir datos, signo de admiración, D3, dos puntos, hasta D368. Seleccionamos el formulario y lo vamos a probar. Acá vemos que nos filtra muy bien la fecha actual. Noviembre 26. Y si le colocamos enero también nos filtra la fecha desde el 01 de enero. Si le colocamos febrero también nos lo filtra. Ahora vamos a filtrar el año. Volvemos a la edición. Seleccionamos el combo box 3. Y vamos a traer los datos que tenemos acá en esta hoja de los años. Desde la celda C3 hasta la celda C33. Seleccionamos el combo box 3. Y bajamos hasta la opción Draw Source. Vamos a escribir datos, signo de admiración. Recuerden que es con Shift y el símbolo de admiración. Vamos a colocar C3 hasta C33. Y bien, vamos a darle clic y lo vamos a probar. Acá ya nos filtra los años hasta el 2050. Estos datos se pueden cambiar aquí desde las hojas. Muy bien, vamos a insertar un botón para que nos pueda ejecutar este formulario. Vamos a seleccionar modo diseño y le vamos a dar insertar un botón de comando. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido y arrastramos. Soltamos. Y le vamos a dar doble clic para ingresar a la edición de este botón. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre a este UserForm. Que dice UserForm1. Lo vamos a cambiar por fecha actual. Todo pegado. Ahora sí, teniendo el nombre, vamos a darle este código. Vamos a colocar el mismo nombre del formulario y le vamos a dar .show para que nos muestre este formulario. Luego vamos a ir a Caption y vamos a cambiarle el nombre a este botón. Vamos a colocarle fecha actual. Cambiamos Common Bottom por fecha actual. Le vamos a dar en negro y le doy un valor de 20. Y vamos a colocarle un color, este mismo del formulario. Y así nos queda el botón. Fecha actual. Vamos a probarlo. Vamos a quitar modo diseño y le damos clic. Ahora ya tenemos el formulario listo con los meses para poderlos filtrar. También la fecha actual. La podemos filtrar cualquier fecha que tenemos en esta base de datos y los años también. Muy bien amigos, aprendimos a hacer este formulario con la fecha actual alimentado con estos datos de esta hoja. Recuerden que les habló Marcelo Garzón de su canal Ayuda Word y Excel. Espero que se suscriban a mi canal, den like y compartan este contenido para las personas que quieran aprender mucho de Word y Excel. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un video tutorial de Word o Excel. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!